Muy bien, bueno, seguimos juntos en esta bella tarde. A ver, vamos a analizar un poco de la postura, la actitud, las manos. Estamos bien. Bueno, porque vamos a enfocarnos un poco en el lenguaje corporal, en la comunicación, ¿no? Es muy interesante. Muy interesante, pero antes vamos a la presentación del tema, ¿te parece? Dale, dale. Tristemente, muchas veces la gente no te suele querer por quién eres, sino por lo que representas en su vida. Si tú no eres todavía alguien, a lo que ellos le llaman ser alguien, la gente suele pasar desapercibida contigo. El tema es, cuando empiezas a tener éxito, empiezas a brillar, la gente te quiere cerca. ¿Qué estupidez es esta? Simplemente entonces estamos viviendo en un mundo de hipocresía. Son pocas las personas que realmente te quieren por quien eres. Tengas o no tengas, seas o no seas, representes algo o no representes nada. A mí no me interesa ser porque ya soy. A mí no me interesa llegar a ser porque ya lo soy. Lo he sido siempre, desde que nací. Siempre he sido, sido algo o alguien. Pero si la gente dice, no es lo que yo quisiera o no me aporta nada en mi vida para yo poder brillar más, entonces se aleja. Pues que se alejen, que se vayan por donde vinieron. A mí me gusta que la gente me acepte por quién soy, no por lo que yo represento en su vida. Si alguien me acepta tal y como soy, por lo que soy, bienvenido sea. Y la pregunta está clara, ¿no? Extraordinario el pensamiento de Arturo. Así es, la importancia de saber quién soy, ¿no? Sí, es muy bueno. Que a veces nos lleva a la vida. Estamos en contacto desde México con Arturo Black Color. Le vamos a dar la bienvenida a este conferencista internacional. Lo vamos a saludar, por supuesto. ¿Qué tal? Arturo, ¿cómo va? Bienvenido. Muchas, muchas gracias. Los saludo desde acá, desde México, a todos ustedes y a su auditorio hermoso. Qué bonito video acaban de presentar. Ese tiene poco de que lo subí, pero me encanta por el mensaje que da. Muchas gracias por darme el tiempo de estar aquí con ustedes. Por favor. Un placer. Bueno, un gusto. Queremos aprovecharte al máximo. Arturo, a ver, bueno, tantas cosas para poder charlar en base, bueno, a los contenidos que has ido desarrollando, por supuesto, en tus redes. Pero bueno, contanos un poco esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué represento para los demás? Una pregunta muchas veces existencial, ¿no? Sí, filosófica también, ¿no? A mí me gusta mucho filosofar, por supuesto. Y yo me topo mucho con la clásica pregunta, ¿qué quieres llegar a ser? Eso lo decimos siempre. Desde que éramos pequeños nos decían, ¿qué quieres llegar a ser? Y dentro de mi filosofía yo digo, es que realmente todos ya somos. Ya somos. Tal vez lo que podemos llegar es a alcanzar logros distintos o alguna otra meta, pero nosotros siempre hemos sido. El ser es desde que nacemos, desde que ya estamos en este mundo, ya somos algo. No sé, tal vez mucha gente me llama loco por pensar estas cosas, pero me encanta filosofar en ellas. Es muy interesante, Arturo, tu trabajo también con la neurociencia aplicada a todo lo que estás haciendo. Le da un marco muy interesante al trabajo. Todo lo que es neurociencia, bueno, finalmente los procesos mentales y la ciencia tienen muchísimo que ver. Cuando jugamos con ellos de alguna manera, llegamos a conclusiones extraordinarias. Y creo que a veces no nos damos la oportunidad de cuestionar, cuestionar todo lo que pensamos y por qué lo pensamos. Todo lo que nos dicen y por qué nos lo dicen. Cuáles son las reglas sociales, religiosas, todo este tipo de cosas que vamos cumpliendo y vamos desarrollando, pero muchas veces no las cuestionamos. Entonces estamos heredando ideas y las llevamos a cabo, pero nos falta crear un poquito de ideas propias también. Bueno, por ahí coincidís con eso que dice que la oveja negra de la familia es la evolución de la familia, es la nueva rama, el más inteligente, de hecho. A ver, déjame ver si entendí tu pregunta. ¿Me estás preguntando si el más inteligente de la familia es la oveja negra? Sí. No, yo creo que no es cuestión de inteligencia, sino de actitud y de personalidad, ¿sabes? A mí me encanta decir que siempre fui la oveja negra y es maravilloso porque ser una oveja blanca aburrida es de las que abundan. Y este mundo necesita ovejas negras u ovejas moradas, ovejas rojas del color que quieras, pero blancas, blancas ya no. Sí, te hacía esta pregunta porque hace un par de años atrás había salido un estudio que decía justamente esto, que las ovejas negras eran la nueva beta del árbol familiar que era por ahí realmente donde había que ir. A veces no son las más inteligentes, pero sí son las más auténticas. Y este mundo del día de hoy, en el presente, las personas que más triunfan y los más exitosos no son los más inteligentes, sino los más movidos, los que más accionan el botón y los que están dispuestos. Acuérdate que en esta vida hay mucha gente preparada, pero hay poca gente dispuesta. Qué buena. Bien. Y en ese punto, Arturo, ¿entraría el tema de la actitud también en este sentido? Totalmente, claro. Yo creo que totalmente. Porque uno se puede levantar con ganas de comerse el mundo, otros se levantan con ganas de que el mundo les dé las sobras, pero lo que pienso es que del cielo solamente cae lluvia y tenemos que accionar. ¿Sabes? Hay una frase que yo menciono en mis conferencias y yo digo, los motivadores generalmente te dicen que el mundo está esperando por ti. Pues yo pienso que no es así. El mundo sigue girando, decidas o no decidas subirte a él. Entonces es un tema totalmente de actitud. Arturo, pienso en el tema y en el contexto que vivimos de redes sociales, ¿no? Y en esta situación de cómo ser fuerte para moldear la personalidad, para ser uno más allá de lo que se comenta en redes. En redes sociales es un tema muy recurrente respecto a conflictos y trastornos de la personalidad. ¿Cómo lidiar con ese tema cuando también tenés una edad que estás empezando a descubrir un montón de cuestiones? Claro, ¿sabes? Es muy diferente para mí, que tengo 43 años, lidiar, digamos, con los haters, la gente que critica. Es muy diferente porque tengo cierto grado ya de experiencia de vida y de madurez o de inteligencia emocional. Es muy distinto a lo que puede pasar un adolescente de 15 años o un joven de 20 años que está en redes sociales y que obviamente le tiran hate y se deprimen. Algunos han llegado al suicidio. ¿Por qué? Porque les falta inteligencia emocional o madurez. Tal vez un poco más de madurez. La inteligencia emocional la tienen hasta niños pequeños, pero tema de madurez. Es el cómo enfrentas tú este tipo de acciones y cómo aprendemos a soltarlas. Aprendemos a entender que lo que dice la gente no es importante. Cuando tú sabes quién eres, lo demás simplemente son agregados. Muy bien, Mori. ¿Cómo llegar a esa respuesta de quiénes somos? ¿Cómo llegar a esa respuesta? Yo creo que a mí me tomó 40 años llegar a la respuesta de quién soy. Yo simplemente soy un ser que viene a este mundo a disfrutarlo y a vivir. Ahí me dicen, ¿cuál es tu propósito de vida? Vivir. Y hay gente que no me conoce en la calle y me preguntan, oye, Arturo, ¿a qué te dedicas? A vivir. Eso es. Lo demás son ocupaciones laborales o es otra historia, pero cuando sabemos quiénes somos y a qué venimos, para qué estamos aquí, yo creo que todo el camino se empieza a aclarar. Empiezas a quitarte la cortina de humo del rostro. ¿Y cómo vas definiendo en este escenario, bueno, tus prioridades? ¿En qué escenario qué, perdón? ¿Cómo vas definiendo en este contexto, justamente tus prioridades y los tiempos? Porque a veces vivimos tan rápidos y tan acelerados en esto de ir avanzando permanentemente, de ir planificando, de ir proyectando y tan hacia adelante, que muchas veces nos perdemos el hoy, pero también, bueno, es importante priorizar, me imagino. ¿Cómo vas manejando eso? Bueno, a mí también, de igual manera, me costó 40 años entender que las preocupaciones a futuro solamente generan ansiedad. Yo vivía siempre pensando en cómo le iba a hacer el día de mañana y dejaba de pensar y de disfrutar el día de hoy. Hoy en día me enfoco en hoy, disfruto hoy y hago muy pocos planes para mañana. Soy un tanto irresponsable porque yo debería pensar un poco más en mañana, pero no, yo disfruto el día de hoy porque la pandemia nos vino a enseñar que el día de mañana probablemente no llegue. Entonces, estar esperando que mañana vivamos mejor, siento que no tiene mucho caso. Debemos de vivir bien hoy, planificando que mañana estemos mejor, pero siempre disfrutando el día de hoy. Disfrutar, esa es mi máxima, disfrutar y vivir el día de hoy. Hay un dato interesante que mencionas, Arturo, que tiene que ver con la comunicación no verbal, la lectura de la comunicación no verbal. Qué importante para nuestras vidas saber hacerlo. A ver, estamos todos acá con los manitos. Queríamos portarnos bien, Arturo. Mucho del... ¿Perdón? Que estamos todos aquí cuidando nuestro lenguaje corporal. Bueno, déjame decirte que los pies también significan algunas cosas cuando están hacia atrás de la silla, pero bueno. Ah, mira. Bueno, hacemos la lectura, si te parece. Bueno, dale, dale, dale. Dale, ¿qué significa? Ah, claro, claro. Mira, para empezar, las manos cuando están agarradas como las tienes tú, significan que estás tratando de calmarte. Es como si hubiera cierto nerviosismo. Las manos jamás se deben de tocar entre sí. Los pies hechos hacia atrás de la silla también hablan un poquito como de timidez. Pero bueno, no creo que sea el caso de ustedes. Si ustedes fueran tímidos, no serían conductores de televisión. Pero bueno, también puede pasar. Bueno, ¿y cuál sería la postura correcta? A ver, de las manos, por ejemplo. Porque muchas veces es un tema, ¿no? Claro. Generalmente, pero sabes, no hay ninguna postura correcta o incorrecta. Más bien, todas las posturas comunican algo. Lo que yo trato siempre es de verme cómodo. Si te fijas, yo hago mucho esta postura. Fíjate en mis brazos. Siempre que me entrevistan, estoy así. Esto se llama que estoy listo para la acción. Tengo mis manos puestas en mis piernas, el cuerpo balanceado tantito hacia adelante, que significa que estoy atento a lo que me dicen. Y el rostro trato siempre de sonreír. Estoy comunicando cosas por medio de lenguaje corporal. Ahorita me preguntaban qué tan importante es. Conocer del lenguaje corporal es vital. Porque te ayuda a abrirte puertas, te ayuda a conocer a las personas, te ayuda incluso a detectar personas falsas, te ayuda a todo absolutamente. Bien. Bueno, estar atentos. Bueno, ha avanzado mucho, Arturo, aquí en Argentina también, a través de redes sociales y demás, especialistas en esta cuestión, ¿no? Y con buenos resultados porque se analizan también hasta los discursos políticos, que no es un tema menor, ¿no? Bueno, dan mucha letra, mucha información los personajes políticos. Es maravilloso todo el tema. Y el discurso político, créeme que hay muchísimo que analizar en el discurso político. Ojalá los políticos supieran un poquito más de esto, para que proyectaran las cosas que ellos quieren proyectar. Está muy bien. ¿Qué es de tu actualidad, Arturo, allí en México? ¿Estás trabajando intensamente después de la pandemia? Sí, bueno, gracias a la gente que sigue asistiendo a los eventos. Traigo gira, estamos llevando conferencia y también cursos de capacitación. Vamos a tener una certificación que es un curso en línea, vía Zoom, para los que quieren aprender a ser conferencistas, que va a ser a finales de septiembre. Eso va a ser en línea. Pero casi todo lo que estoy haciendo actualmente es presencial. Ando por muchas ciudades ahorita dando cursos y conferencias también. No hemos llegado a la normalidad de como estábamos antes de pandemia, pero estamos acercándonos a ella y con toda la esperanza de que las cosas vayan mejorando en todos los países. No nada más México, Argentina, sino en todo el mundo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Arturo, te vamos a seguir. Por supuesto, te vamos a invitar a que te puedan seguir desde aquí a Argentina también, en tus redes y en todos tus contenidos. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste. Gracias. Es un placer para mí, gracias a ustedes y estamos viéndonos, por supuesto. Así es, seguiremos en contacto. Adiós. Hasta pronto. Chao. Adiós.